Mucha Marisa, ¿eh? ¿Qué mujer? Porque nosotros nos hemos inspirado en Marisa, que fue la primera mujer Neox, una pionera de tomar las uvas no cuando toca, ni cuando te dicen no, 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 sí, 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 en otro momento. Marisa Naranjo hizo que los españoles se tomaran las uvas después de las campanadas y hoy con Neox, esta casita tan... ¿qué indecorada hemos puesto esto? Pongo que ya tenéis que hacer cositas. Bueno, tenemos ahora... ¡Ey! Carlitos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo? No, es que estoy haciendo un programa en directo, te llamo luego. Ah, ¿qué? ¿Que me estás viendo? Que si te veo yo a ti, que estás en la puerta del sol. Madre mía, pero... Ah, sí, el de los zapatos rojos, claro, ¿cómo no te iba a reconocer? Bueno, que ya hablamos luego, ¿qué hay más? Que ya te llamo luego y me cuentas, que me llamas tú mejor. Ah, que me has elegido como número VIP y te sale gratis, qué bien, hijo. Que sí, ya sé que te pasaste a bodazón, qué bien, que sí, que me puedes llamar a cualquier hora del día, a cualquier día de la semana, gratis, muy guay. Ay, oye, que tengo que... Que si yo te voy a poner a ti de número VIP... Uy, no sé, ya no te veo, si te ha puesto un señor delante. El calvo, sí, empújale, empújale. Venga, que luego hablamos, hasta luego. Bye. Perrición, ¿y usted? La vida es así. ¿Qué es ese ruido que se oye? Es que he traído unos amigos. Si te molesta en boy, lo... ¿sí? Sí. Quédate aquí ahora mismo. Te salva la vida. ¿Por qué? Porque sí, la cadera es muy importante. Porque... Bueno, para andar, ¿no? Si no se... Es importante. Es verdad que a veces trajo algunas estéticas que no... Que no eran para el momento. No, el mundo hippie no me gusta. ¿No? No. Bueno, él dijo que me acuerdo perfectamente. Te voy a dar la oportunidad de demostrar que eres capaz de cualquier cosa que te propongas. Así que... Que entre. Que tú puedes con esto, con más. Tú eres, tú eres, tú eres, tú eres por lo menos el Tom Cruise de Sacedón. ¿Sabes? Sí. Que estoy en el programa, que sí, que ya te lo he dicho. Que está todo el mundo en la puerta del sol, que sí. Que si llamas a Luis, pues claro, si a ti también te sale gratis. Si desde que le hiciste número VIP, no le das respiro. Oye, te dejo que siga un directo, chao. María. Oye, pues nada, más VIP que se apuntan a las campanadas más locas de la tele. Y es que esta noche va a ser una noche VIP. Nos la estamos montando bestial. Nos vamos a comer las uvas antes que nadie. Así que, si tú también eres de Vodafone, aprovecha para avisar a todos tus números VIP, que aún no lo sepan. Además de no costarte un duro, vas a darles la sorpresa más divertida de todo el año. ¡Hora de la verdad! Las doce campanadas con la vuelta a los ruedos de Marisa Naranjo. Estoy como muy nervioso. ¿Otra vez? Sí. ¿No oyes el ruido por ahí? Que es la gente que te ha traído. No, es otra. ¿Cómo que otra? He alquilado habitaciones por aquí. Ahora vengo. No te vayas. Pero este tío tiene un morro que se lo pisa, ¿no? Que estoy en directo. Que no, que no nos vamos a liar con los cuartos. Sabemos manejarnos perfectamente con los cuartos. Como tú, que desde que también me hiciste tu número VIP con Vodafone, bien que te ahorran los cuartos, guapa. Que sí, mamá, que sí, gratis. Cualquier día de la semana, cualquier hora. Me puedes llamar cuando quieras, pero mujer, cuando estoy en directo... Oye, ¿has visto cómo está la Puerta del Sol? ¿Que quién es esa gente con la que estoy? Tranquila, mamá. A ver, Raúl, ¿esto es una fiesta? ¿Qué te tengo que contestar? ¿Que no? ¿Que sí, sí? Tienes que contestar que sí, baby. Sí, sí, sí. Sí, Valdi, ponle la música a esta fiesta. ¿Cómo música? Dame ritmo para que mi cuerpo pueda expresar todo lo que siente. Y para los sosos que no bailáis, os dejo con los cinco mejores vídeos de Árboles de Navidad, asesinos. Los cinco mejores vídeos de los árboles navideños, más killers. Mucha atención, árboles con más mala leche que Jaime Ostos con caries. Pínchame en los guanjes. ¿Qué te acaban de comunicar? Atención, cuando son las 11 y 53 minutos de la noche, puedo anunciar a todos los que nos están viendo. ¿Eso qué es? ¿Quieres hacer la trompeta? Claro, para anunciar algo importante. Venga, sigue, sigue, va muy bien. ¡Que Marisa Naranjo ha llegado a la Puerta del Sol! ¡Que me diste! ¡Trincha, Dios! ¡Marisa! ¿Y tú tienes algún plan cuando acabe el programa? Eh, no. Es que... Dame música. Es que estoy solo en la ciudad, ¿no? Y hace frío. No te he explicado mi habilidad de recorrer con un hielo tu cuerpo. Tú estás enfermo. Mira, eh, menos mal que Marisa ya no está en conexión, de verdad. Muchísimas gracias. Y ahora llega el momento de que no, que no me vas a chupar el hielo ni nada. Uy, lo que he dicho, en fin. Llega el momento de que entre en este plató el mejor mago pelirrojo de la historia. Y no es el amigo de Harry Potter, ¡es... ¡Junker! Yo no. Juncker es único.